Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto podernos encontrar en este espacio de análisis de las noticias, de esos temas destacados, que es importante darle elementos para que usted forme su propia opinión. Damos inicio a este programa, le quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería, que nos estará acompañando hoy en el análisis. ¿Cómo está licenciado? Buenas noches. Buenas noches, es un gusto para mí estar en la medida. Un saludo a todos los amigos en casa. Así es, nos va a estar acompañando entonces para tratar estos tres temas que tenemos. Uno de ellos, la situación de una niña en Zacapa que desapareció y lamentablemente fue encontrada sin vida hoy. Este es uno de los temas, así como la migración es otro de los análisis que traemos para ustedes. Y por supuesto, las noticias internacionales, que Andrés Estrada está listo para darnos el adelanto. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Sí, licenciado Rivera Clavería, es muy bueno estar con ustedes acá en esta noche y claro, vamos a tener bastante información internacional. El tiroteo en Estados Unidos en pleno desfile del 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos, que para muchos observadores muestra cuál es la situación de las armas en el país del norte. También hablaremos sobre la viruela cínica que se está acercando hacia Centroamérica y también el huracán Bonnie, que está cerca de México, pero al parecer ya no existe tanto riesgo para el país vecino. Esto y más hablaremos acá en A la Medida y a continuación nuestros titulares. Localizan cadáver de niña. Le explicamos las hipótesis que rodean la desaparición y muerte de la menor de seis años. Alta intención de emigrar. Estudio revela que incluso aquellos que han sido deportados piensan realizar nuevamente la travesía al norte. Terna Integrada, Comisión del Congreso, selecciona a los tres aspirantes al cargo de Procurador de los Derechos Humanos. Renovarán el sistema aduanero. Acuerdo con Corea del Sur destinará seis millones de dólares para el proyecto. Escuchan a los últimos testigos. Tribunal de Mayor Riesgo reanudó el juicio contra los señalados en el caso La Línea. Rebajan el precio del diésel. Expendios reportaron una disminución de alrededor de dos quetzales por galón. Elis Amaraba, tres barrientos de seis años, desapareció el pasado tres años. En ese momento inició la pesadilla para sus padres, quienes de forma inmediata acudieron a solicitar la activación de la alerta Alfa Kenneth y la búsqueda inició. El cuerpo de la pequeña, quien era autista, fue localizado por elementos de la Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala en una de las biobardas del río Motagua. Los elementos castrenses realizaban labores de remoción de desechos en el lugar. Cuando observaron el cuerpo de Eli y de forma inmediata lo extrajeron hacia la superficie. El hallazgo se registró en Aldea Quetzalito, Puerto Barrios y Zaval. Autoridades indicaron que a simple vista el cuerpo de la niña no presenta señales de violencia, por lo que fue trasladado por agentes de la Policía Nacional Civil hacia la morgue del Inasif. Los agentes policiales, en conjunto con cuerpos de socorro, apoyaron en la búsqueda. Las primeras hipótesis apuntan a que la niña cayó accidentalmente al río, extremo que deberá ser confirmado o desmentido por las autoridades. Muy bien, esta es una de las noticias que sin duda alguna ha acaparado la atención, ver la situación de esta niña que desapareció y la búsqueda era intensa por parte de la familia y pues ahora se da a conocer sobre su localización del cuerpo sin vida. Así que estos son algunos de los detalles que se compartieron. La madre también, licenciado Clavería, daba alguna información que indican que ella estaba jugando en la casa, en el patio. El patio, por cierto, solo una parte estaba circulada y pues luego ya no supieron de ella. Hay algunas cámaras de seguridad que están en algunas áreas que esas podrían dar una pauta para verificar la situación, si en verdad hubo alguna persona que pudo llevarse a la niña o fue un descuido. Hay varios elementos que analizar en esta historia sin duda alguna. Yo creo que primero es algo sumamente doloroso que niños mueran en Guatemala por múltiples razones, pero especialmente este caso porque son tan niños, son tan bebés, son tan... son prácticamente están empezando a vivir. No miden el peligro incluso. Y la verdad es que lo hace uno recapacitar y reflexionar. Y creo que es importante que todos los guatemaltecos exijamos a las autoridades que efectivamente se investigue el caso profundamente, porque un niño no puede desaparecer así por así. Entonces, ¿hay alguna razón para que un niño desaparezca? Creo que aquí el Ministerio Público tiene que abrir varias líneas de investigación para determinar exactamente qué fue lo que sucedió. Bueno, desde luego, lo más importante es llegar a determinar con exactitud para que efectivamente primero los padres estén tranquilos y en segundo lugar, pues determinar si hay mano criminal o no. Que esto es fundamental en este tipo de casos, Sandy. Y para eso va a ser muy importante también la prueba científica, ¿no? Desde luego. Es decir, la necropsia médico forense que se puede realizar al cuerpo de la pequeña porque indicaban a simple vista no se ven señales de violencia. Pero esto se debe ir esclareciendo ya con una revisión minuciosa también del cuerpo para de esta forma entregar el informe al Ministerio Público quienes deben investigar también. Porque ¿qué pasa, licenciado, cuando se reporta? Porque esta pequeña tenía una alerta, la alerta Alba Kenneth. Cuando se reporta y es localizada bajo estas circunstancias de oficio, ¿se inicia una investigación o se tiene que solicitar una investigación por parte de la familia? ¿Cuál es el proceso legal? No, es de oficio. Todos los delitos de acción pública, el Ministerio Público actúa de oficio. En este caso es un asesinato, perdón, en este caso es una desaparición que como resultado da la muerte. Entonces, el Ministerio Público de oficio lo investiga, independientemente de que los padres ya lo han pedido. Yo vi a la madre a través de un video hacer un llamamiento y creo que esto es muy importante. Por eso le decía que la labor del Ministerio Público es muy importante. Y la ley Nacif para determinar con exactitud cuál fue la causa de la muerte. Porque científicamente se puede demostrar. En Guatemala ya hay peritos forenses que tienen especialidad y que pueden determinar exactamente las horas en las que falleció, las circunstancias en las que falleció y las causas por las que falleció. Licenciado, la madre también en una entrevista que se le ha realizado, ella tiene la sospecha que alguien pudo estar involucrado en la desaparición de su hija, porque no se explica en qué momento la niña ya no se encontraba, la buscaron y no la localizaban. Entonces, es esa duda que existe en ella, por eso también exige que se pueda investigar el caso para que se pueda esclarecer. ¿Qué pasaría en un escenario en donde se confirme que no existe señal de violencia en contra de la niña? ¿Se descarta que un mano criminal haya estado involucrada en la desaparición y posteriormente la muerte de esta pequeña? ¿O qué línea de investigación se podría tener? Porque en este momento una de las líneas de investigación es esa, que puede existir alguna persona involucrada. Pero digamos que eso es parte del trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público, determinar con exactitud qué fue lo que sucedió, si efectivamente hay mano criminal o no hay mano criminal. Porque en el otro caso también hay responsabilidad de los padres, si efectivamente la niña hubiera desaparecido sin que hubiera mano criminal, porque tienen y deben los niños que estar bajo la protección de los padres. Podría ser un descuido la otra línea de investigación también que se podría tener. Vamos a ir con unos datos para mostrar también otras informaciones sobre este caso, que es importante poder ir mencionando. Y le damos a conocer sobre el momento en que se reporta la desaparición de Eli Samara Batres Barrientos de tan solo seis años. Fue el pasado domingo 3 de julio donde se da a conocer esta noticia de la desaparición. Se reporta como dirección la notificación Valle del Motagua en Gualanzacapa, donde ella desapareció. Se conoce que desapareció en la vivienda en que habitaba cuando jugaba en el patio de esta casa. Los familiares de hecho activaron la alerta Alba Kenneth, lo que permitió que iniciara la búsqueda. Y según información que circula en redes sociales, la niña padecía de autismo leve. Aquí vamos con otra situación también. El padecimiento que ella tenía también hacía que se tuviera mayor cuidado, mayor precaución en ella, porque sabemos también que existen ciertas características también de esta enfermedad. Es correcto. Por eso yo le digo, yo creo que nosotros no podemos adelantar ningún criterio, Sandy. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es exigir que el Ministerio Público haga su trabajo de investigación en varias líneas que ya lo están haciendo, yo se lo podría asegurar, y determinar con exactitud qué fue lo que sucedió para que efectivamente la familia esté tranquila y que efectivamente logremos los guatemaltecos saber qué fue lo que sucedió con esta menor. Dándole seguimiento con los datos, vamos a mostrar también otra información, porque domingo 3 de julio se reporta la desaparición. El cuerpo de la pequeña se localizó en la biobarda del río Motagua, ubicada en la aldea El Quetzalito, en Puerto Vargas y Zaval. Esta situación se reporta hoy. Fue encontrado por soldados que apoyan al Ministerio de Ambiente en la remoción de desechos sólidos de esta biobarda instalada en el río Motagua. Testigos afirmaron que a simple vista el cuerpo de la menor no presentaba señales de violencia. Lo hemos indicado que será entonces el Inasif quien realice las diligencias correspondientes para determinar este extremo, para confirmar o descartar también esta situación de que si tenía o no las lesiones o algún indicio que pudiera decir que hay personas involucradas que le pudieron hacer daño a esta pequeña. De momento hay muchas dudas que rodean el caso. Hablábamos de estas cámaras de seguridad, licenciado, que podrían incluso aportar ciertos elementos en esta investigación, que es muy importante, pero algo que destacar es que desde el primer momento en los que los padres se dieron cuenta que la niña no estaba en el patio donde se encontraba jugando, inmediatamente buscaron, empezaron a buscar, los vecinos también se unieron, que esto es algo también característico en los pueblos donde se unen también para poderla localizar. Y la alerta que se dio inmediata, que recordemos, este es el apoyo que se da con la alerta Isabel Alba Kenneth en este caso, porque antes se tenían que esperar 24 horas para poder realizar la búsqueda y ahora es inmediato. Es correcto, pero yo no sé si usted tiene idea de dónde la niña pudo haberse ido también al río. Y vio la distancia que tuvo que recorrer. Sí, era bastante, la verdad. Mirábamos ahí en el mapa. Es una distancia de kilómetros, muy grande. Por lo tanto, independientemente de las causas de cómo pudo haber sucedido el hecho, lo importante es que el Ministerio Público tome en cuenta todos esos factores y las cámaras. Las cámaras y testigos son fundamentales y hay, siempre normalmente en este tipo de casos hay testigos o hay cámaras, hay algo, hay algunos pequeños indicios que ellos estarán investigando, pero que no pueden poner, no pueden sacar a la luz pública para no entorpecer la propia investigación criminal. Y creo que están haciendo lo correcto. Así es, porque veíamos entonces esa distancia que usted indicaba, licenciado. Y sí, el punto es, y otra de las dudas, ella recorrió todo ese tramo. Vemos aquí algunos de los puntos también de donde estaba la casa y donde está este río. Entonces, ¿ella recorrió ese tramo sola o la acompañaba alguien? Que la verdad es mucha incertidumbre y queda un momento tan doloroso también para la familia. Ah, desde luego. Yo creo que eso es lo más duro, la parte familiar, la parte emocional, la parte sentimental de la familia, porque al final es su hija y yo creo que un dolor tan grande como ese no fácilmente puede una persona recuperarse. Licenciado, ¿cómo podríamos concluir este tema en materia de investigación? Porque la familia sí quiere tener una respuesta sobre la muerte de esta pequeña, una situación tan trágica que se da que hay muchas preguntas que necesitan respuestas. ¿Cuál sería su conclusión en el tema? Yo creo que lo más importante es tener confianza en el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Pero hay algo que quisiera hacer. Pedirle a la señora Fiscal General que por favor destaque un equipo de investigadores del Ministerio Público, un grupo de fiscales especialistas en delitos contra la vida, conjuntamente con un equipo de la Policía Nacional que yo espero que ya estén en Zacapa haciendo su trabajo y si no, señora Fiscal, por favor apoyen y ayúdenos porque la gente en Zacapa quiere y en el país quiere una resolución a este caso. Muy bien, esa es la conclusión entonces del tema. Ahora vamos a ir con otra información para que usted esté enterado también de esos temas nacionales que destacan. Y por cierto, le damos a conocer que el gobierno de Corea del Sur designará más de 6 millones de dólares para la modernización del sistema aduanero guatemalteco. Todo esto se busca incluir un nuevo diseño del despacho aéreo, marítimo y también el terrestre. El acuerdo contempla la transferencia de tecnología y de capacidades del sistema coreano con el que se busca fortalecer la seguridad. Dentro de los beneficios específicos con este proyecto se va a tener una estabilización del sistema informático aduanero. La atención de mejoras y hallazgos de forma integral tomando en consideración las recomendaciones que nos han dado otros cooperantes y socios estratégicos amigos de la administración tributaria como lo es la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América y el Fondo Monetario Internacional. Y en este contexto, el servicio de aduanas de Corea se comprometió a impulsar un proyecto de cooperación para apoyar la modernización del sistema informático de despacho aduanero y de comercio exterior de Guatemala. Al respecto, en marzo, las administraciones aduaneras de los dos países se reunieron y firmaron un memorando de entendimiento. El deseo que la firma del acta conduzca a Guatemala a la aceleración del despacho aduanero y el flujo de logísticas y el aumento de la recaudación con base en la mejora de las capacidades de la gestión de riesgos y de cargas. Y también anhelo poder contribuir en el logro de las metas del programa de modernización integral aduanera. El informe de monitoreo programas de retorno voluntario asistido RVA, comprendido entre marzo 2020 a diciembre 2021, señala que cuatro de cada diez migrantes que vuelven voluntariamente de países como México a Centroamérica, con ayuda financiera, logística y administrativa de OIM, tienen pensado volver a migrar en los próximos dos años. Por nacionalidad, el informe revela que los ciudadanos nicaragüenses reportan el índice más alto, siendo un 81%, le siguen los guatemaltecos con 62% y los hondureños con 42%. Se explica que las deudas, volver a la misma situación en la que partieron, o inseguridad, los obliga a intentarlo nuevamente. De los que han partido, el 24% tenía empleos en la agricultura, un 22% en ventas ambulantes, un 22% en construcción y un 16% en fábricas. Pero, ¿cómo se encuentra el estado de salud de los migrantes antes de intentarlo nuevamente? El 66% menciona estar físicamente bien y un 24% mentalmente mal. En el caso de los guatemaltecos, corresponde un 39%, es decir, entre 3 y 4 de cada 10 tienen problemas debido a los eventos traumáticos que dejó el camino migratorio. El estudio está basado en encuestas realizadas a 688 personas beneficiarias del retorno voluntario asistido y originarias de 14 países. Miren, la situación que tienen que enfrentar muchos migrantes guatemaltecos y migrantes también de varias naciones con el tema del impacto en su salud mental. Y también vemos el impacto económico que genera, porque ahí veíamos 3 de cada 4 migrantes se enfrentan entonces una situación o una crisis también en su salud mental. Pero cuando vemos otras estadísticas donde de cada 4, 10 de cada 4 migrantes también retornan porque existe una deuda y porque existen otros factores que los obligan, los hace a querer intentar nuevamente llegar a los Estados Unidos. Son cifras que sin duda alguna alarma, licenciado, y que también es necesario que podamos abordar en este análisis de la noche. Yo creo que el problema de la migración está directamente relacionado con la falta de oportunidades de trabajo y una vida digna que les permita mantener a sus hijos bien y comer. Eso es una realidad innegable aquí y en cualquier lugar del mundo. Uno, dos, creo también que la migración se da en Guatemala por múltiples razones. Una, por temas de violencia y de criminalidad. Dos, por temas de reunificación familiar. Tres, por los temas de búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Y cuatro, por moda. Porque a la gente le dicen los cuates de allá venite porque aquí se gana plata y aquí se vive bien y aquí vas a pasarla bonito. Y efectivamente... Por aspiración, ¿no? En relación a Guatemala, pues se vive mil veces mejor. Entonces, yo creo que efectivamente en ese fluir de migrantes para los Estados Unidos se endeudan de una manera espantosísima. Imagínese usted tener que pagar 120 mil, 125 mil quetzales a una persona y si son dos, son 250 mil. Usted tiene que hipotecar terrenos, tiene que hipotecar casa, tiene que sacar préstamos fiduciarios, lo que sea. Pero todo eso se tiene que pagar y resulta que usted no logra pasar. Entonces, uno de los coyotes normalmente la propuesta es lo van a intentar dos o tres veces con este pago. Y entonces siguen intentándolo hasta que lo logran o no lo logran. Y por lo tanto, ese dinero o se pierde porque usted no puede seguir pagando porque no tiene trabajo, porque le complicó la existencia y o busca la posibilidad de intentar nuevamente de alguna otra forma. Sí, cuando usted menciona estos casos, licenciado, yo conozco un caso muy cercano de una comunidad donde se dio esta situación. El joven se había casado, ya tenía un niño. La situación de la agricultura, lo que se ha dedicado durante su vida con su padre, que también es algo que le inculca, estaba muy difícil la situación donde los cultivos no estaban dando lo que en otros años se estaba registrando y decide emprender el viaje. No tenía dinero, unas personas de escasos recursos que sí tenían su terreno donde estaba su casa y decidieron, él para ayudar a su familia y también mantener a su familia, a su esposa, a su hijo, deciden dar como... Garantía. Como garantía, la casa con el terreno. Es correcto. Tres veces intentó, en las tres veces no pudo llegar, perdieron absolutamente todo, su casa, su terreno y también por una cuestión de humanidad, la persona que se los compra, los dejó vivir ahí, pero no tienen nada. Actualmente sigue trabajando en temas de agricultura y le preguntan, ¿lo volverías a hacer? Y él dice, si tuviera el dinero, sí lo volvería a hacer. Pero es por eso. Vemos, por la necesidad. Es correcto. Porque cada vez también los niveles de pobreza de ellos se intensificaron. De tener por lo menos un techo a no tener nada y verselas complicadas para la alimentación. Incluso esto vemos un ejemplo de por qué hay personas que buscan incluso arriesgar el derecho. En la última vez estuvo arriesgando mucho su vida y que al final ni siquiera esto lo pueda parar. Este es uno de tantos casos de guatemaltecos que por estas situaciones y por otras circunstancias también migran, se arriesgan, ven de cerca la muerte y aún así la necesidad es mayor que ese miedo que les puede generar morir en el intento. Es que esa es la realidad de la vida. En el caso de Guatemala, usted no tiene absolutamente nada. No tiene para trabajo, no tiene vivienda, no tiene salud, no tiene educación, no tiene para comer. ¿Cuál es el problema si se muere? Ninguno. Entonces, prefiere arriesgarse y si pierde la vida, pues simplemente la perdió, pero hizo el intento. Yo creo que el tema va más allá. Yo creo que el tema tiene que ver con nosotros en el país. ¿Cómo solucionamos el problema económico, social y de violencia en el país para que la gente tenga trabajo y se pueda quedar? Y una vida digna. Mire, una vida digna no significa ser millonario como la gente cree. Una vida digna significa tener un trabajo y tener un techo, tener cómo comer. Yo siempre le digo a la gente, lo importante que uno tiene que entender, así como muchos que me están viendo ahorita en la televisión, es que nosotros podemos comer los tres tiempos, pero ¿cuánta gente en Guatemala lo puede hacer? Esa es la pregunta. Exactamente. Es muy fácil criticar o decir, pero ¿por qué viajan si todos los peligros? Es muy fácil hacerlo desde la comodidad de su casa, desde ese plato de comida que usted está ingiriendo, desde ese cafecito que está tomando, pero realmente cuando se da la situación, la crisis, donde la familia, no solamente ellos, sino su familia, pueden hasta morir de hambre, o al final no avanzan, no tienen ese desarrollo, porque miren, ¿quién no anhela, por ejemplo, tener su casita? ¿Quién no anhela contener ciertos bienes también? Entonces, cuando ven que la única forma de hacerlo es viajando, arriesgándose a este sueño americano, toman el riesgo y lo hacen. Y saben que se pueden morir. Sí. Lo saben perfectamente porque yo he hablado con muchos migrantes. Es por eso que cuando a mí me preguntan el tema referente a los migrantes, yo siempre digo, ¿quién soy yo para poder aconsejar a la gente? Yo no puedo aconsejar porque uno no está en los zapatos de la gente. Y como usted perfectamente lo ha dicho, es muy fácil hablar cuando usted tiene carro, cuando usted tiene los tres tiempos de comida, tiene su casa, tiene a sus hijos en el colegio o sus hijos en la universidad, tiene todo. Pero es que esa no es la generalidad del guatemalteco. Así es. Vamos a ir con unos datos para mostrarles a ustedes esta problemática que sin duda alguna preocupa demasiado. Porque el número de migrantes que cruzan la frontera sur entre México y los Estados Unidos ha crecido constantemente desde abril del 2020. Sin embargo, las cifras muestran un aumento repentino que coincide con la juramentación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. La gráfica que le mostramos muestra de hecho esta evolución del cruce de migrantes durante el año fiscal 2021 que comprende de octubre de 2020 a septiembre del 2021. Vea usted entonces cómo se marca esa tendencia al alza. Los opositores de Biden, conservadores del Partido Republicano, culpan a las políticas por el aumento a las políticas de Joe Biden, incluyendo el plan de reforma migratoria de Biden que no dio frutos en el Congreso estadounidense. Pero vamos con otros datos también porque preste atención, el número de migrantes que cruzan la frontera sigue en aumento. De hecho, solo en mayo. Las estadísticas del gobierno estadounidense revelan que 239 mil 416 arrestos en la frontera se registraron con un aumento de un 2% respecto a abril, cuando se registraron más de 235 mil arrestos. Según las proyecciones, de hecho, se está en camino a que se superen los 2 millones de encuentros con migrantes en el año fiscal 2022. Encuentro es el término que usa, de hecho, el gobierno de Estados Unidos para describir las capturas o las detenciones ilegales que se dan a inmigrantes. Estas detenciones, entonces, por el viaje irregular. También ha crecido grandemente el número de menores no acompañados que cruzan la frontera, pese a que la política del título 42 se mantiene vigente. Entonces, vemos cómo este incremento se va registrando y cómo también parece que solo el periodo donde marcó una baja fue justo el tiempo cuando estaba lo más grave de la pandemia, licenciado. Es que lo que sucede es que efectivamente la gente no podía viajar porque habían demasiadas restricciones, Sandy, pero la verdad es que efectivamente la migración no se va a contener si nosotros no entendemos que tenemos que generar oportunidades para los guatemaltecos. Y en esa línea creo que es importantísimo bajar los niveles de violencia y de criminalidad, generar certeza jurídica, calificar mano de obra, técnicos en el país, es traer, atraer inversión extranjera, fortalecer el turismo, pero sobre todo entender los guatemaltecos que nosotros tenemos que resolver este problema nosotros en primer lugar. El punto aquí es, licenciado, ¿por qué sí se sabe que la migración es una crisis que va en aumento? ¿Por qué sí se sabe que uno de los factores o uno de los elementos que podría reducir, porque acabarlo es algo complicado que va a llevar también una constante en el trabajo, pero reducir esos índices, el interés de viajar irregularmente, ¿por qué sí es por medio de oportunidades, por medio de dar esas herramientas de desarrollo, ¿por qué no se le presta atención a nivel de Estado? Porque yo creo que nos hemos equivocado en muchas cosas, y una de las cosas que yo creo que hay que replantear es precisamente las políticas públicas. Y en esa línea, en el tema económico, en el tema social y en el tema político, tenemos que lograr grandes acuerdos. Cuando un país no es capaz de ponerse de acuerdo ni lograr consensos, las sociedades se dividen, las sociedades se confrontan y al final quienes menos tienen son los que pagan el precio más alto, porque efectivamente a ellos les afecta. Revise usted el precio del combustible, ¿a quién afecta? Al que menos tiene. Revise usted el precio de los fertilizantes tan altos, ¿a quién afecta? A los que menos tienen. Revise usted el precio de la canasta básica tan alta, ¿a quién afecta? A los que menos tienen. Por lo tanto, los guatemaltecos tenemos que replantear el país de una manera distinta y entender que debe ser un gana-gana. No, no se trata de que todo el mundo va a ser rico, ni se trata de que se va a solucionar el problema de la pobreza en términos generales. Se trata de que por lo menos se viva dignamente y que la gente tenga para comer los tres tiempos. Totalmente, licenciado. Bueno, ya para ir cerrando con este tema y le dejo a usted las conclusiones, ¿cree usted que sí se puede cambiar esa realidad de muchos guatemaltecos que ven como única opción de desarrollo para lograr sus metas, para salir adelante y dejar la pobreza extrema en la que están en este momento? ¿Cree usted que el país sí puede cambiar las cosas y que sería necesario para poder tener esa realidad? Yo pienso que el país debe de encaminarse en un proceso de desarrollo que permita que las clases populares y las clases medias tengan mejores oportunidades y eso pasa por salud, educación, seguridad. En segundo lugar, fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa, porque solo ellos generan el 80% del empleo en el país. Creo que hay que tener líneas de inversión para que efectivamente ellos sigan trabajando con créditos de largo plazo y a bajo interés. Eso va a permitir que el país pueda fácilmente cambiar en el futuro. No es una propuesta de un día para otro, es una propuesta que puede llevar 10, 12, 14, 16 años, pero que puede cambiar la dinámica migratoria en Guatemala. Y vamos ahora a conocer noticias judiciales, porque el Tribunal de Mayor Riesgo inició a escuchar a los últimos testigos del Ministerio Público por el caso de defraudación aduanera denominado La Línea. En la megacela de Audiencias para Casos de Mayor Riesgo se reanudó el juicio en contra de aproximadamente 30 acusados, entre estos el ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, integraron una red criminal que defraudó al Estado por 28 millones de quetzales. El dinero fue captado a través de cobros ilegales en tres aduanas del país. Este lunes, la acusada y ex superintendente de aduanas, Claudia Méndez, interrogó a un experito informático de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Señor testigo, si usted afirma que tuvo una copia de la cadena de custodia, ¿podría indicarme al tribunal por qué afirma que la original está firmada y se encuentra en el custodio? Ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en el Ministerio Público, el juicio por defraudación aduanera La Línea no continuará este miércoles 6 de julio. Los aspirantes a Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba, Giovanni Francisco Soto y Melvin Giovanni Portillo, recibieron la mayoría de votos para integrar la terna, la cual será presentada al Pleno para Elección. Bueno, como ustedes vieron, el proceso, lo dijimos desde un principio, es un proceso eminentemente político y así es como se debe tratar y así se trató. Y se necesitaban los 11 votos, pues tuvieron los 11 votos para elegir a la terna. Tenemos el resultado de ella. Fueron momentos un poquito complicados, pero logramos el objetivo. Como ustedes pudieron ver, los tres profesionales, profesionales con suficiente experiencia, José Alejandro Córdoba, Giovanni Soto y Melvin Portillo, creo que los tres tienen las características necesarias para ocupar ese puesto. José Alejandro Córdoba obtuvo 16 votos a favor, Giovanni Francisco Soto 12 votos a favor y Melvin Giovanni Portillo 11 votos a favor en la segunda ronda. La publicación oficial del edicto con la terna de aspirantes será publicada este miércoles 8 de julio. Y posterior a ello, la Comisión Permanente del Congreso de la República deberá incluir dentro de la agenda de sesiones conocer la elección del próximo PDH, pues no debe pasar del 20 de julio. Muy bien, evaluamos entonces, analicemos esta elección que ya próximamente se va a tener al nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Licenciado Clavería, se ha señalado mucho a la Procuraduría de Derechos Humanos de indicar que se ha politizado. ¿Usted cree que se ha hecho esto con la institución o cómo podríamos evaluar el desempeño que se tiene? Yo creo que sí se ha politizado muchísimo la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo me recuerdo cuando inició la Procuraduría de los Derechos Humanos y efectivamente los profesionales que se hicieron cargo de la Procuraduría tenían una visión mucho más clara, con absoluta seriedad y profesionalismo para la conducción política de la Procuraduría de los Derechos Humanos. No tenían una agenda política a la que respondían, sino que respondían a los intereses de la población. Y es fácil cuando uno revisa con anterioridad qué fue lo que sucedió. Lo que pasa es que en la época de Ramiro de León Carpio, cuando se da el autogolpe con Serrano, efectivamente de León Carpio sale electo presidente. Y entonces toda la gente que llega a la Procuraduría o algunos empiezan a creer que ese fenómeno que se iba a volver a repetir fácilmente como una plataforma política, lo cual es un error, es un error Garrafal. Quieren hacer política, métanse a un partido político y métanse a una elección. Quieren ir a la Procuraduría de los Derechos Humanos, cumplan con lo que establece la Constitución Política del país y las leyes, punto. No hay por qué tener agendas políticas aparte. Eso es lo que le ha hecho un gran daño a la Procuraduría de los Derechos Humanos y ha hecho que efectivamente un gran sector de la sociedad la vea con malos ojos. Además, ¿qué? Hay que revisar y fiscalizar los recursos que se le han entregado y cómo se han invertido. Independientemente de que a uno le pueda gustar este procurador o no le pueda gustar, eso debe de hacerse siempre y en todas las instituciones del Estado, no solo en la Procuraduría de los Derechos Humanos, igual en la Universidad de San Carlos, igual en todos lados. Creo que ese es el mecanismo que permite que efectivamente una institución pueda cambiar. El combate a la corrupción interna. Ese es el ideal que se busca en toda institución. Vamos a ir ya con unos datos para ir ampliando este análisis, que es muy interesante poder evaluar así la conformación de esta terna, porque ya estamos prácticamente en la recta final para la elección del Procurador de los Derechos Humanos. Quedó conformada la terna de aspirantes al cargo de Procurador para el periodo 2022-2027. Ahora debe seguirse el procedimiento para realizar la elección. La lista deberá ser publicada como edicto en el diario oficial con los nombres de los aspirantes. Posteriormente la lista será presentada a la Comisión Permanente del Congreso y luego deberá existir una votación en el Pleno antes del 20 de julio. Imagínense ustedes, antes del 20 de julio. ¿Quiénes son los que integran esta terna? Vamos a mostrarles de una vez los datos para que usted esté enterado también. Está José Alejandro Córdoba Herrera, que obtuvo 16 votos a favor. También se encuentra Giovanni Francisco Soto Santos, que obtuvo 12 votos a favor. Y Melvin Giovanni Portillo Arevalo, que obtuvo 11 votos a favor. Los tres aspirantes obtuvieron la mayoría de votos de los diputados integrantes de la Sala de Trabajo, que estuvo a cargo del proceso. La Comisión de Derechos Humanos fueron elegidos en una lista de 36 aspirantes. Vemos aquí que uno obtuvo 16, otro 12 y otro 11. Pero realmente esta evaluación es los votos que tuvieron a favor. Todo puede cambiar en el Congreso porque obviamente en el Pleno ya serán los diputados quienes decidirán quién de ellos tres será el próximo procurador. Pero es que además una votación no determina la capacidad de una persona. Eso no significa que porque usted saque 16 votos, usted tiene un nivel profesional más alto que el que sacó 11 votos. Por ejemplo, aquí lo que hay que revisar y analizar es la experiencia, la capacidad y el profesionalismo. ¿Con qué licenciaturas cuenta? ¿Con qué maestrías cuenta? ¿Con qué doctorados cuenta? Porque tienen un peso específico especialmente para la conducción de una institución como es la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Y dónde deja la proyección social también? Porque sabemos que es importante también la institución. La proyección social es fundamental, especialmente en la Procuraduría de los Derechos Humanos porque no puede ser una Procuraduría que simple y sencillamente esté plegada o ligada a un segmento de la población. No, tiene que ser a la población guatemalteca la que tiene que servir. Así es. ¿Qué factores o qué elementos podríamos agregar, licenciado, que los diputados deben tomar en consideración para poder designar y poder elegir entonces al próximo procurador? Porque aquí hablábamos entonces de que en ocasiones se habla que la Procuraduría va más a favor de cierto sector. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Algunos que, bueno, defende más a los delincuentes, otros que están a favor de cierta área social, de cierto grupo. Entonces siempre se habla de ciertos vicios en la Procuraduría. Como conclusión, ¿qué factores cree usted que es indispensable, aparte de los que ya ha indicado, que los diputados puedan considerar para hacer una elección acorde y una buena elección del procurador? Yo creo que los diputados deben y tienen que pensar en primer lugar en el país, en segundo lugar en el país y en tercer lugar en el país. Es vital replantear las instituciones para que efectivamente los guatemaltecos podamos tener la confianza suficiente que el procurador que va a llegar, que yo espero que sea alguien que efectivamente llene joven, que llene los requisitos, que tenga el nivel profesional adecuado y que tenga la experiencia. Además, que no esté ligado ni a un sector, ni a una agenda política, ni a un partido político en especial, que sea el procurador de los derechos humanos de los guatemaltecos. Llegó el momento de conocer otra información. La FECI dio a conocer que no presentará apelación en el caso de Blanca Stalin. Ante la notoria incongruencia entre la acusación realizada por el anterior jefe de la FECI y los medios de investigación, el Ministerio Público Garante del estricto cumplimiento de la ley no presentará apelación con relación a este caso derivado de las falencias advertidas en el mismo. El 17 de mayo de 2017, el anterior jefe de la FECI presentó solicitud de acusación y apertura a juicio por el delito de tráfico de influencias en contra de la sindicada Blanca Stalin. Este caso se origina en septiembre de 2016, cuando la sindicada cita a su despacho al juez Carlos Ruano. El juez Ruano presenta la denuncia el 10 de enero de 2017, es decir, cuatro meses y diez días después de que sucediera el hecho. El antiguo jefe de la FECI tomó la denuncia en la sede de la CICIG el 10 de enero de 2017. El juez Ruano proporcionó un teléfono celular, del cual un analista internacional de CICIG extrajo una grabación de la conversación entre el juez y la sindicada. La transcripción del audio es elaborada por el analista investigador Aníbal Arguello. Posteriormente, en su calidad de fiscal de sección de la FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro le disierne el cargo de perito a un licenciado en periodismo, quien elabora el dictamen pericial. El 29 de junio de 2022, el juez sobreseñó el caso derivado de que encontró significativas anomalías entre los hechos descritos en acusación y los medios de investigación obtenidos. En ese sentido, el caso en mención presenta múltiples anomalías, ya que no se ofrece como medio de prueba al aparato celular. Se le instruye la extracción de la información a un analista internacional, existiendo instituciones en Guatemala que por ley debieron haberlo elaborado. Lamentablemente, en muchos casos se obviaron principios fundamentales, vulnerando los derechos humanos de las partes procesales y judicializando casos que al momento de llegar a debate no cuentan con el sustento necesario y ahora salen a luz estas anomalías. De esta manera, vamos cerrando la parte de análisis de la información. Quiero agradecer al licenciado Julio Rivera Clavería, quien hoy nos ha acompañado. Muchísimas gracias, licenciado. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Gracias, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Y bueno, regresando, tenemos el resumen de Noticias Internacionales con Andrés Estrada. Espérenos. Gracias. Gracias.